Arranca el proceso de Diego Coca y él ayer decía evidentemente que no había que ganar como sea. En estos momentos se va nuestro aplauso a los jugadores de Surinam que esta noche han perdido dos goles por cero ante México. Un penal fallado incluido de Bebote. Pero la reflexión tiene que ir hacia dónde. Claramente a que hoy México ganó como pudo. Hoy los argumentos de que las formas importan, como decía Diego Coca, no estuvieron de su lado. Un equipo nervioso, un equipo falto de personalidad en el terreno de juego. Al final del día eso le termina costando a la selección mexicana el no ser dominador del partido. El no tener el balón abiertamente hoy esta selección nos deja muchas dudas. Yo no sé si realmente con el otro equipo de estelares que tiene pueda sacar el partido, el conjunto mexicano ante Jamaica. Con las estrellas. Porque hoy esta selección B, tenemos que decirle que selección B, ha dejado mucho que desear. Un Israel Reyes nervioso, un Eric Gutiérrez, que pese a que juega en Europa, no pasa absolutamente nada con el futbolista surgido de Pachuca. Y con un Uriel Antuna, tratando de provocar al rival, cuando lo que tendría que hacer Uriel Antuna es concentrarse. Muy mal. Hoy la victoria, hay veces que victorias como esta terminan maquillando una mala actuación. Hoy la selección mexicana tuvo una mala actuación. Gracias. 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 Gracias.